La figura de James Bond es mundialmente conocida, como lo es también el universo automovilístico que caracteriza a sus más de seis décadas de vida en la ficción y que a partir de este viernes protagonizará una exposición en el Museo del Espía de Washington. Abierto al público desde marzo de 2024 hasta abril de 2025, la exposición titulada Bond en Movimiento presenta en la capital estadounidense 17 piezas icónicas que aparecen en las películas del Agente 007 desde 1962. El proceso para hacer realidad esta muestra empezó hace un año después de que Bond en Movimiento, que actualmente cuenta con una edición europea en Praga, estuviera disponible en Nueva York en 2022. Aunque el corazón de la muestra son los originales automóviles, la interactividad con el público suma fuerza a la propuesta, ya que los visitantes tienen la oportunidad de crear en las pantallas su propio autobond, que es sometido a prueba para saber si es apto para las misiones del Agente 007. Gracias por ver el video.